Hiciste las estrellas con tu amor Llenaste tu mi mundo de color Y ahora soy aquí, Señor Cantándole a la vida y al perdón Hiciste las estrellas con tu amor Llenaste tu mi mundo de color Y ahora soy aquí, Señor Cantándole a la vida y al perdón Y tu le das color a todo mi interior Tu gracia tan divina que alumbra mi existir Y tu le das color a todo mi interior Tu gracia tan divina que alumbra mi existir Y tu le das color Y tu le das color Oh, 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 oh Y tú le das color a todo mi interior Tu gracia tan divina que alumbra mi existir Y tú le das color a todo mi interior Tu gracia tan divina que alumbra mi existir Y tú le das color Y tú le das color Carolina Gómez Hey Another level John Mare que produce Salco Records Tienes 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 Gracias.